Nacional de Sarandí del G. le quitó respaldo al presidente de la Liga de Fútbol. Carlos Torres renunció y entiende que Nacional lo hizo para tapar errores administrativos. Guillermo Collazo actuará en un espectáculo benéfico el sábado 4 en el Club Sarandí. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. Amigas amigos, gusto en saludarlos desde Sarandí del G. Donde se origina esta señal para internet con las noticias de la región. Nuestro micro de noticias de hoy estará dedicado al conflicto de la Liga de Fútbol de Sarandí del G. Por un lado, Nacional quitándole respaldo al presidente de la Liga Mayor. Y por otra parte, la conferencia de prensa de Carlos Torres, quien renunció a la Liga. Pero vamos por parte. Primero, vamos a dar a conocer el comunicado que la institución tricolor dio a conocer en forma pública a través de los medios de comunicación. Concretamente el comunicado dice la comisión directiva del Club Nacional de Fútbol de Sarandí del G. Informa que en el día de la fecha fue suspendida la jornada completa de la Divisional B de la Copa de Clubes Campeones del Interior en su etapa de seis finales y ascenso, no así la final por la Divisional A. En circunstancias que no comprendemos, el presidente de la Liga de Fútbol, señor Carlos Torres, fue promotor entre los presidentes de las ligas que integran las distintas confederaciones de OFI de suspender la jornada fijada para ese fin de semana, sin consultar siquiera el club que representa dicha liga, ni comentar ante, de dicha manifestación, su idea con la comisión del Club Nacional de Fútbol, que por derecho y obligación es organizador y responsable del espectáculo, ni tomando en cuenta que podía perjudicar al mismo. Por lo antes informado, la comisión directiva del Club Nacional de Fútbol, perteneciente a la Liga de Sarandí del G., entiende que el señor Carlos Torres actuó irresponsablemente, promoviendo una discusión en un ámbito que a nuestro entender no es el adecuado para tomar la decisión de suspender toda una jornada fijada por OFI, y como el consejo de esta organización tampoco realizó una consulta a los directamente involucrados. Que como presidente de la Liga de Fútbol de Sarandí del G., en donde el Club Nacional de Fútbol pertenece y le dio su confianza para ese cargo, debería defender y alinearse con los clubes miembros y no tomar iniciativas egoístas que marcadamente perjudican a una de ellos. No pensando en ningún momento el esfuerzo que esta institución está realizando para desempeñar una participación competitiva en un ámbito de alto nivel, dejando en más de una temporada bien alto la representación de esta Liga. No comprendemos el móvil que motivó tan poco feliz actuación, lo cual nos deja con la idea de haber sido perjudicados y nuevamente puestos en una situación de vulnerabilidad ante nuestros rivales deportivos. La comisión directiva del Club Nacional de Fútbol resuelve, dada la gravedad del hecho y de sentirnos perjudicados por quien debería defender y trabajar junto a las instituciones miembros de esta Liga, se decidió quitarle la confianza al señor Carlos Torres, ya que ha profanado la que en él habíamos depositado. Y allí continúan una serie de firmas de los directivos del Club Nacional de Fútbol de Sarandí del G. Pero, ¿qué dijo Torres al respecto? Llamó a conferencias de prensa, se lo contamos enseguida. La magia llegó a ANCAP. Supergaz ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Telefono 4367 8366 o haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos 094 310 053. Repartos de 7 a 22 horas. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367 9039. Agrograsland. Servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099 367 553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Ropiel. Farmacia, perfumería, regalos. Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367 9780. Lorenzo, tengo el tostado bien prolijito y lo llevo para el 12 de agosto. Club Nacional de Sarandí del Chiche. Al igual que el gaucho maquilele, vos también podés ser parte del gran evento hípico. Sábado 11 de la tarde en la Villa Hípica se destacan los 10 kilómetros del doctor Francisco Ríos Casot con 50 mil pesos al ganador. Domingo a la mañana, los 90 kilómetros en ruta del tradicional raíz de Éxodo del Pueblo Oriental con los más destacados jinetes equinos. Domingo 12 de la tarde, el quinto raíz doctor Antonio de Sousa con 120 mil pesos al primero. Y para bailar... ¿Qué pasó contigo? Viernes a la noche, la gran banda de Uruguay. Sonido Caracol. No vuelvo nunca más porque he perdido el tiempo nada más contigo. Sábado 11, la reina de la música tropical. Sé que no va a suceder, pero no lo puedo soñar. Miriam Britos. Soy yo como el aire que está, votando libre en la inmensidad. Nos vamos el 12 de agosto para Sarandí del Chiche. Bueno, ¿y qué dijo Carlos Torres en la conferencia de prensa? Primero que renunciaba a la Liga. Que esta situación se da para tratar de tapar errores administrativos de la institución tricolor. Ya que de haber continuado el torneo, tampoco hubiera tenido los jugadores a préstamo para la continuidad de las finales del mismo. Dijo que está muy dolido. Aquí tenemos parte de esa conferencia de prensa que extractamos para compartirla con todos ustedes. El jueves pasado, estábamos en el gimnasio. Estaba con Fabián Reyes, tenía Nicolás U15. Empezó a llover. Hablamos del desastre que no podíamos practicar. Las selecciones no habían practicado en forma correcta por el tiempo. Y digo, lo que debe ser la cancha para el fin de semana, que tenemos un partido femenino de defensor. Y nació acá que se juegue la clasificación para la Copa. La cancha es un desastre que no van a poder jugar, no van a recaudar. Y pensando en eso, en lo deportivo, mandé un mensaje al grupo de presidentes de la Confederación del Sur. Diciendo que el estadio Juan Ramón Carrasco no estaba en condiciones de poder disputar en forma normal los partidos que se avecinaban de defensor femenino y nacional en la repesca de la categoría B. Eso fue mi gestión. Fue un comunicado y que se consultara, pregunto que se consulte, diciendo que el estadio Juan Ramón Carrasco no estaba en condiciones. El viernes de mañana, estaba en un taxi porque había ido a Montevideo, hace unos trámites personales, me llama el presidente de la Confederación que OFI había decidido suspender toda la fecha de femenino y la categoría B del club. Me aclara que OFI ya estaba manejando suspender todo, que no lo había hecho el día anterior la comunicación porque estaba intentando negociar la final de la categoría A que era entre Bellavista de Paisandú y Central de San José, donde Central quería jugar y Bellavista no quería jugar porque tenía, como es del conocimiento público ahora, tenía dos o tres jugadores enfermos. Entonces, esperando eso, no alargaba la suspensión de todo que ya lo tenía previsto. Y bueno, ahí primó Tenfield y argumentó de que no tenía fechas para seguir campeonato y que se debería jugar. Eso fue lo que pasó. El presidente de OFI llamó a OFI, no hubo reunión de OFI para suspender, fue el que llamó avisándole al gerente general de que la fecha del femenino y de este otro estaba suspendido. ¿Pues sabía lo que usted de que suspendió la fecha? No, obvio. Pero si yo tengo el poder de poder suspender una fecha de OFI que todos los que están en el fútbol saben, lo difícil y casi nunca se suspende. Si yo tuviera ese poder suspender, me postula el presidente OFI que hay un congreso ahora para presidente dentro de dos meses. ¿Y entonces cuál es su responsabilidad? Y yo la responsabilidad que yo le manifesté a Nacional era de que yo solicité que era oportuno suspender y no lo consulté a Nacional. ¿Eso es cierto? Quizás debería haber, antes de haber hablado con... de dar el mensaje a los presidentes de la confinación, consultarlo a Nacional. ¿Qué le parece si pedimos la suspensión? Eso reconozco. ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? Perdón, ahí está. Ese fue el error para mí de no consultarlo a Nacional. Pero no tuve ni reuniones con la gente de OFI, ni con el presidente OFI, y menos en poder como para suspender una etapa a nivel nacional de OFI. Nunca, nunca pensé que perjudicaba a Nacional con el ospase. Yo pensé que Nacional tenía previsto hasta cuándo tenía. Si el campeonato terminaba el 12 o el 15 de agosto, pensé que los pases lo habían pedido hasta esa fecha, o unos días más por cualquier cosa. No lo hicieron. O sea que hay también acá una parte de culpa de Nacional de no prever o no conocer el reglamento. Por algunas manifestaciones que me hicieron ayer en la Liga, no conocían el reglamento. Hablaban que un pase de préstamo no es más de 90 días. Un préstamo se puede pedir hasta fin del periodo, o sea, hasta el 31 de diciembre, por primera vez. Y cae el momento que vos, si es la primera vez, cae en el momento que vos no luces más. Ese jugador es cierto, no puede jugar en el cuadro de origen, no pasados 90 días de que se firma el pase. O sea, Nacional no previó que si hubiera llegado a las finales no tenían esos jugadores. O sea que yo creo ahora analizando... Pero no estabas en conocimiento, Carlos, y te sorprende, veo que te sorprende. Pero totalmente, cuando Carlos me dice, le digo, tal es así que le dije, no lo opusí públicamente, pero hicimos una farra machaza. ¿Qué más quiere un presidente de la Liga que un cuadro de su Liga esté jugando a la categoría? Fui dos o tres veces a OFI y llegaron y me felicitaban por Nacional. Y yo loco de la vida. Los acompañé el día del lanzamiento. No tengo... O sea, no hubo nada... No sabía, o sea, no sabía que se habían equivocado. Entonces su renuncia es indeclinable. Sí, no lo he dicho, pero sí, voy a renunciar. ¿Sí? ¿El apoyo de los otros clubes lo tiene? Totalmente. Le quiero pedir perdón, sobre todo a los compañeros de la Comisión de Selecciones y a los compañeros de la Liga. Yo he hablado prácticamente con todos personalmente. Me han entendido. Esto es una decisión que la tomo yo, junto con mi familia. Y bueno, porque la carta que manda Nacional... Hay algunos términos duros. Y no estoy ya jubilado, abuelo, cuatro nietos, para disfrutar de la vida. No estoy para complicarme. Con personas que quizás, en lo que estoy pensando en este momento, están intentando justificar algún error que cometieron ellos. Porque que no hayan previsto que los jugadores a préstamo no terminaban el campeonato, es un error. O una falta de capacidad. ¿Qué es el interés de momento? Vemos que está muy dolido. Estoy dolido. Estoy dolido porque había muchas cosas para hacer. Y hay un grupo humano muy importante. Espero que algunos que en algún momento, cuando se formó la Comisión de Selecciones, dijeron, van a pelear con un tenedor. No juntan ni un peso. Va a ser un fracaso. Esas personas que dijeron eso, que se pongan al frente de los equipos de la Selección. Que no hacen nada por la Selección. Pero que ahora que lo acompañen. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado, y todos los servicios, para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora hay Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más prestigiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. La magia llegó a ANCAP. Supergaz ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono, 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Bien, continuamos con el desarrollo de más noticias. El sábado 4 de agosto, a partir de las 18 horas, en Inclusa Andí, habrá un espectáculo benéfico, que, bueno, será para recaudar fondos para Juan Carlos González, el canario chiflador. Allí estará presente, entre otros, Guillermo Collazo. Como decíamos, a las 18 horas está programado este show benéfico, donde habrá un desfile de prendas de lana. Estará ADA, Escuela de Baile, Ale, La Voz Solidaria, Grupo de Baile Vidalita, Aire de Milonga, Banda La Nueva, y, como ya lo habíamos anunciado, estará presente Guillermo Collazo. La entrada será de 50 pesos. Además, se venderán algunos alimentos. A propósito de eso, se está pidiendo a las personas que quieran donar algún tipo de tarta, de tortas, en fin, de distintos alimentos, lo pueden hacer, que serán vendidos y se sumarán a este espectáculo solidario. Amigas y amigos, en la noticia, si lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes nos encuentran aquí bien tempranito a través de las redes sociales. Ha sido un gusto, como siempre. Hasta mañana. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.